La falta de precaución de un hombre lo llevó a ocasionar un accidente vial en la colonia Bonanza la mañana de este miércoles, dejando daños materiales de consideración. Como presunto responsable del percance, fue señalado el conductor de una Chrysler Voyager, quien alrededor de las 8.30 horas transitaba con dirección al oriente por el boulevard Jesús Valdés Sánchez. Fue al dar vuelta hacia la calle Cobre para ingresar al mencionado sector que la camioneta se atravesó al paso de un Chevrolet Aveo que se dirigía hacia el poniente, por lo que ambos colisionaron. Lo anterior dejó daños diversos en las dos unidades, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas y no fue necesaria la presencia de los cuerpos de auxilio. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y se entrevistaron con los involucrados para hacer el deslinde de las responsabilidades. Informo para Telezócalo, Augusto Rodríguez.